Hola, mi nombre es Nicolás Casitúa, soy estudiante de periodismo en la Universidad de Desarrollo. Bueno, en 2016, en mi primer año de carrera, postulé para ser parte de la pasantía. El motivo de la pasantía de ese año fue la elección en Estados Unidos, que obviamente en ese momento sabíamos que era Donald Trump con Hillary Clinton, por lo tanto era un tema súper interesante. Como alumnos tuvimos una experiencia inolvidable, para mí en este caso, que me ha servido mucho a lo largo de toda mi carrera, porque ya en el primer año pude saber verdaderamente si quería estudiar en la carrera o no, y verdaderamente es una muy buena opción que la universidad te entrega para poder ser un periodista íntegro y conocer verdaderamente más en profundidad lo que es la carrera de periodismo. Ingresen a la carrera de periodismo en la Universidad de Desarrollo y puedan ver todas las posibilidades de pasantías que pueden existir dentro de la carrera.